La agenda navideña del Ayuntamiento de San Roque tiene el 19 de diciembre a las 20.30 horas una cita muy especial en el Teatro Juan Luis Galeardo. Se trata de Farrucos y Fernández, Navidad en Familia, un espectáculo dirigido por el bailador sevillano El Farru en el que refleja el ambiente que viven los suyos en las jornadas navideñas. El alcalde Juan Carlos Ruiz Bois y la teniente de alcalde delegada de fiestas y tradiciones María del Mar Collado presentaron recientemente este espectáculo en el que colabora la delegación de cultura que dirige la teniente de alcalde Ana Ruiz. Explicó Ruiz Bois que se trata del primero de los espectáculos recogidos en la agenda San Roque Ciudad de la Navidad que definió como una auténtica fiesta flamenca pensada para todas las edades. Las entradas están a la venta en la web ocioentradas.com con precios de 25 y 19 euros en butacas y de 15 euros en anfiteatro. Antonio Fernández Montoya El Farru, el mediador de la saga de los Farrucos, dirige un espectáculo para todas las edades inspirado en una fiesta universal. Para ello reúne a toda la familia en una celebración al son de villancicos populares. Las voces principales corresponden a Farru, Soleá, Ezequiel Montoya, Chanito, Macarines y Julia Manzano. A los coros y panderetas se contará con Estrella Fernández, Macarena Fernández, Julia Manzano y Afri de la Faraona. A las guitarras José Micarmona y Farru, a los teclados José Fernández y a las percusiones el Lolo. Al baile se contará con Farru, el carpeta Farruca y Afri de la Faraona. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!